Vale, el gran asalto al tren mexicano. ¿Dónde está Abraham Reyes? Aquí, amigo, aquí. Bueno, 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 mira quién es. El bandido americano que se convierte en la revolución mexicana. No sé por eso, señor. No, pero lo hago, señor John Marston. Lo hago. Un hombre como tú, o yo, con solo un poco de tipo de hombres. Te diré que puedo regalar todo el país. ¡Hey, hermanos Unidos! ¡Sendí mi gente libre! ¡Libre México! ¡Libre México! ¡Libre México! ¡Libre México! ¡Libre México! ¡Libre México! ¡Libre la revolución! ¡Libre México! ¡Libre México! Es como comida para mí. Me siento que fui enviado para ellos y ellos fueron enviados para mí. Buena para ti. Cuando me regalo a estas personas, me voy a ser honesto, judíos y sabroso. ¿Cómo te preguntes? Es muy sencillo. Yo sé a estas personas. Yo sé a esta tierra. En fin, puedo hacerlas mejor. Debería ser agradable ser un hombre como un con su destino. Ay, Dios mío, no lo hago para mí mismo, John Marston. Lo hago para mis personas. Bueno, exactamente. Sarcassum, mi amigo, debería estar detrás de un hombre como tú, ¿verdad? Muy poco está detrás de un hombre como yo. Bueno, en ese caso, supongo que un pequeño roba será un día muy agradable. Todo en una buena causa, por supuesto. Venga, mis hermanos. Déjeme enfriar si la roja está hot. Vamos, mis hermanos. ¡Vamos! ¡Tienes que decirme más, John! ¿Son mis fuentes correctas? ¿Has venido a México para matar a tus... ¡No, cuidado, John! No, exactamente. Nosotros no hemos hecho nada. Mucho ha cambiado desde entonces. Ahora que somos amigos, esperas que te darás una alerta. Si tienes que matar a mí. Te serás el primer hombre cuando te mataré. Te prometo. ¿Dónde están? ¿Quién? Williamson y Escuela. No estoy seguro de exactamente dónde están. Definitivamente en México. ¿Tienes que lo sé? Te dijiste que te encontraste. Y es que nos empiezas, Marston. Si se descubre que estás mentindo a mí, Reyes, te verás realmente verás como yo era. Te daré a tus amigos, lo prometo. Solo dame el tiempo. ¿Cómo conociste esta canción de Williamson y Escuela? Nos fuimos en la misma ganga juntos, bajo un hombre llamado Dutch. Todos éramos niños malos, perdidos, anglosos y olvidados. Él nos salvó. ¿Y te convirtió en criminales? Dutch no nos ve así. Nos robamos bancos, robamos de los ricos, y nos damos el dinero a las personas que necesitaban más. Entonces, también era revolucionario. Como yo. Supongo. Él vio que el sistema de poder era roto, que las buenas personas han sido destruidas por mucho tiempo. Y él creía que la muda solo se podría suceder si fuera brutal y desesperado. Y hacer que América sea lo que pensaba que era. Me gusta el sonido de este hombre, Dutch. ¿Un otro violento idealista? ¿Dónde está él ahora? No lo sé. Pero tengo que encontrarlo. ¡Oh! ¡Cuidado por lo que estás escribiendo! En el final, fue insane. Llegué la confianza en todo. Y a todos. Pues sí. ¡Qué historia, John Marston! Realmente estoy un poco jealous. ¿Jealous? De su poder y potencial. Él haría un excelente corrido. ¿Un lucho? No, mi hermano. Eso es una corrida. No. Un corrido es como mexicano como México mismo. Una canción, una canción, una historia, un ballad. Una tributa musical a un hombre heroico y sus grandes actos. Hay más de un cientos que escribieron sobre mí. Recuerda de que me quedara fuera de los hombres con guitarras. En una situación en la que la mayoría de la gente no puede leer la noticia, Pepe. La canción es una herramienta poderosa de comunicación. Pues sí. Hemos hecho lo que hacemos para combatir las mentes y propagandas del gobierno. Lo sé. He visto tu postura. En el capítulo, ya están hablando de mi escape legendario del presidio. Cómo he peleado a mil soldados mexicanos con mi cabeza. Finalmente, la gente tiene la verdad. Tengo que saber, ¿qué piensas de Agustín Allende? Tengo suficiente para saber que no es un buen hombre. Tengo suficiente para saber que no es un buen hombre. Tengo suficiente para protegerse la gente. Pero es peor que lo disfruta. Tiene que hacer que lo disfrute. Tiene que hacer que lo hiciera así. El caballero hizo que lo hiciera así, mi amigo. Daren Sánchez, por supuesto. ¿Quién? General Ignacio Sánchez. Nuestro país es un digno y digno dictador. Todo viene de él. Es como un padre que saca su hijo, y luego su hijo saca su hijo fuera y saca su hijo. Es un ejemplo muy específico, Abraham. También es una marioneta. ¿Cómo dices? Eh, Poppe. Todo lo que hace es controlado por Sánchez. En América? Ellos nos dijeron que Sánchez estaba haciendo cosas mejor aquí. ¡Pinche propaganda! Él habló sobre reforma económica, sobre cómo es una nueva edad para los mexicanos mexicanos. Pero mira alrededor de ti. Las personas son más 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 que nunca. ¡Gracias, cuidado! ¡No! ¡Ema, toma! ¡Chuparosa! 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 ¡Tutututututurum! ¡Chuparosa! 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 ¡Es que no se salva ninguno! Espera hasta que me distraiga. 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 Me distraiga. Esto me distraiga. Espera hasta que me distraiga. Eso no es correr. Eso no es correr. Eso no es correr. No se ha dejado. Un tío que está... aún más que me distraiga. Vamos a ver... Vamos a ver... Espera hasta que me distraiga. Espérate. Vamos a ver. Ahora sí, bien Pero si Justamente por eso En Discord Lo hice, lo puse En este directo Era tan fácil como Poner Meterte a Discord Y ya está Por eso Que era tan fácil Como meterte a Discord No hace Yo también lo tengo silenciado Yo también tengo silenciado Discord Que por eso Es tan fácil como Meterse y ya está Aunque lo tenga silenciado Yo también lo tengo silenciado ¿Cuánto hacer? Es tan fácil como No hay No hay No hay Vale Gracias Nope Gracias Vale... ¡Hostias! Creo que sé cómo empieza esta misión. Quiero recordar cómo empieza. Sí. ¿Qué le diría a tu seguidor más leal de Luisa sobre eso? ¿Quién? Luisa. La chica de Campo Amorada. Bien. Una señora nunca nos dice, pero ella era la más hermosa... Yo solo dije que ella era increíble. Sí. Déjame decirte algo. Lo recomiendo. Tú la tomas cuando tienes la oportunidad, mi hermano. Ella piensa que es tu esposa. Mi esposa? Estas chicas de los peces, creen todas las palabras que una compañera dice. Es tan naiva. Es realmente bastante caro. Me encanta los peces. ¿No te encanta los peces? Me encanta. Ellos tienen una gran cantidad. ¿Vas a la casarla? Ha! Casar un peces? Mi querido chico, no seas absurdo. Voy a ser el próximo presidente de México. Mi esposa, los embajadores, los reyes... Otros grandes hombres. El verdadero pensamiento de que me casaría a una chica con una chica caliente. Y las manos de un agricultor. Bueno, realmente no pienso eso. Mi madre. Que la cuida se convirtió en la caja. Interesante. Pero vamos, vamos. Tengo un presente increíble para ti, mi hermano. Sí. El hombre que buscas. Nosotros nos traremos a la justicia. Vamos. 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 Vamos, hermano. Vamos. Vamos. Mi hermano. Just received word of your fight with Allende's men at El Sepulcro. Finally, the Santa is dead. He's happy with your bullet jump. After what he did to you at Chuparosa. I wasn't gonna give him a second chance to kill me. Must have felt good. No. No particularmente. He's not the worst in gold. Where are they, Abraham? They are at Presidio, John. Do you believe it? The place we first met. The scene of one of my greatest victories over Allende's traitors. You could not write a better story. It's a story I want to think. It's a story we both want to finish my brother. If my rebels can take the Presidio, then we can move on a escalera. The revolution is happening, John. Are you sure they're there? Escuela and Williamson? Javier Escuela is there. That much I am sorry. I don't know about Williamson. Escuela will do for now. I am told they made Allende to hide them. They have been in his protection since you arrived in Mexico. You see? You should have trusted your brother, Abraham, all along. When we have them, then you can start making me feel bad. I am sorry. Thank you for everything I have done for you, amigo. Here we go. I knew I had heard the name Javier Escuela before. He is from this province. They told me he was once a notorious bounty hunter, and also one of the early revolutionaries. That sounds about right. All before my rebellious urges took hold, of course. I think I was too traveling in Europe at the time. I was living in Madrid with the ambassador's wife. That sounds about right as well. Escuela was always a torment. The cynic who desperately wanted to be a romantic. He was a huge man who wants to be a cynic. Javier would die fighting for what he believed. He had a lot of passion and no love. Although he really admired Dutch, of course. But then we all did. He was the leader of what we were doing. Dutch started falling apart. He did Javier harder than any of us. He went crazy. It was like the one thing he'd ever believed in turned out to be a fraud. You talk about him fondly. It's not exactly fun. We were close once. But you never cared about being here or anyone else. You left me to die. You had a chance to save me. You had to teach you anything during this time when you were together. I remember Capron being used a lot. Well, now you're going to die like our own mission. That's my fault. 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 How old are you? Another world of murder? Free. Name. What? You want a name? You can't even remember the name of the girl you're married. Have you ever known power jump? I'm a semi-literate farmer and hired killer. I ain't in the power game. Then you will never have to come in the name of the hero title. And for her! You'll be an honor. I've known about enough bastards No, 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 no. No me gustaría que nunca hubiera. Pero tú estás en el tiempo, ¿no? No, no. ¿Por qué estás hablando como esto está ya terminado? No sé, de una manera o de otra, esto podría ser el final. ¿Qué piensas de los mexicanos? No estoy seguro. Algunos de ellos han sido lindos, pero muchos de ellos intentaron matar a ellos. No, mi hermano. Sé lo que nos llamamos a los americanos. Los grisos, los grisos, los grisos. Para la tierra de inmigrantes, no te gustas muy alegrías. No me importa quién es un hombre, lo que él hace o de dónde está. Si me trató bien, voy a decirlo. Es tan sencillo para ti, ¿no? Te harás un buen socialista. ¿Qué es los trabajadores chineses aquí? No te gustas muy bien, ¿no? Yo no te escucho bien, seguro que te hiciste. No te gustas muy bien, no te gustas. Te gustas tan tranquilo. No te gustas tan tranquilo, ¿no? No te gustas tan tranquilo. Falta bien. Esas sonido. Seguimos que un buen líder. ¿Crees que tengo alguna idea? A pronto estaré yo dormiendo en esas paredes y el colonel llorando con las cucarachas ¿Y lo que he visto de Melinda? Quizás quieres limpiar esas paredes Ha 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 Quizás estar bien, mi amigo ¿Crees que una revolución puede funcionar? ¿Tienes muchos hombres? La revolución empieza con una persona, John Una persona no va a derrotar el armado mexicano Todos los hombres y juntos Aquí estamos enfermos ¡Están listos para luchar! Si funcionará Si funcionará Si te vas a Linde, ¿qué entonces? Le daré la gran palabra de mi vida Pero después de todas las luchas y todas las palabras están terminadas ¿Qué haré? Voy a marchar en la capital y tomarme a Sánchez a él mismo Bien, cuando México es tuyo Cuando tienes todo el poder que deseas ¿Qué haré con él? Como cualquier gran líder, mi hermano Yo voy a delegar Que mal suena eso Yo quiero una historia después de esto ¿Qué pasa después? No estoy normalmente en favor de la interferencia americana Pero estaría triste que te vayas No voy a ningún lugar hasta que tengas a Bill Williams ¿Qué harás hacer cuando esto se termina? Quiero ir a casa Hacer mi tierra y crecerse viejo con mi esposa Eso es difícil para mí imaginar Es difícil para mí también Es difícil para mí también Si Si La verdad es que tú tienes que pensarlo un rato Porque creo que no sabes muy bien lo que significa Por cierto Tiene pinta que entre Mañana y pasado me lo paso Hoy lo dudo Porque me falta una hora Hoy lo dudo Porque me falta una hora Y JUMPÓPE con tus Lo duro Ha sido parte de 5 cras De TNT Eso suena loco ¿Cuánto tiempo ha sido? Ideas Sí, como dije Un momento divertido Es bastante largo Creo que Te veo ahí ahí amigo No hay mal de mi hermano Están corriendo detrás de ti La madre que le parió La madre que le parió Reyes Pero matalo, metelo un tiro Sahren Scribe Scribe Vale. 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 Muérete coño. Vale. 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 Aquí no está. ¿Es toda la vuelta? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, estoy aquí! He venido por ti! Hola, amigo. Ha sido un tiempo largo. Hola, hermano. Es bien verlo. Heardí que te viste. ¿Tú abiertas tu tiempo? No, no. No vamos a disparar a tu propio hermano, ¿no? Nos fuimos familia. Sí, nos fuimos. Y tú y Dutch nos fuimos locos y la familia no significaba tanto. Así que ahora haces el trabajo del gobierno. Entonces, ¿qué haces? Solo trabajas para un gobierno diferente. Vamos, hermano. Creo que debemos irnos separados, ¿no? Lo que tú y Dutch hicimos fue mal. Y la forma en que me dejaste fue mal. No, no soy el juez, pero... Como se resulta... ¿Es tú o yo? La forma en que lo veo... Puede ser tú. Nosotros pensamos que tú estés muerto, hermano. Lo prometo. Estoy diciendo la verdad. Además... Puedo darte un bill. En Dutch. En Colombia. Puedo llevarte a ellos. ¿Hm? ¿Tú eres un hombre para salvar tu propia piel? Y ahora... ¿Tú esperas que me cuidarte de ti? No, 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 no. Caballo lento. Caballo lento. Caballo lento. Caballo lento. Caballo. ¡Ah. Caballo lento. caballo. Javier Escuela no ha convencido, no ha envejecido bien. En el dos se le ve muy joven y aquí está muy demacrado totalmente, tío. Estoy tomando a ti, hermano. Dejaré a los otros jueguen. ¿Dónde está Bill? ¿Dónde está Bill, hijo de mierda? ¿Crees que no te voy a matar, hermano? No está aquí, hermano. Está con la agenda. Muy tarde que el evento se ha ido. Yo no estoy aquí para ti. Esto es solo negocio. ¿Sabes? Ahora entiendo frases que este pequeño... ¿Caballo? ¿Caballo? Ah, por cierto, gracias por el follow, que no te he dicho nada. Como Cain y Abel, supongo. Dejando a los demás para muertes. Sí, con la frase... No entiendo lo que sucedió. Me parece que te pensabas que era. Lo que dices, viejo amigo. Estas van a estar locked up por mucho tiempo. Unless ellos elegir el hanky. Hey. Estás jugando a ti mismo por ahora, joven. Era Bill, no me. Sí. Sí, y él está próximo. TOLOR ¿Te pones en la piel de Marston? Que es más ético. Sabiendo lo que pasa anteriormente. Lo voy a dejar vivir. Me dejó. ¿En esa vida que no ha sido nada para ti? ¡Oh! 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 Un día, un día prometo que vas a desgracar esto. Un día es sobre todo lo que tienes que dejar. ¡Oh! 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 ¡Pue otra vez loBeó. Cuando estén viviendo en esto no significan nada de cuando. Es solo una abogación y todos se conocen. Es que no había escrito siempre una boutea ¡Ah! Marston, Virgen, ven conmigo. La Armada envidia el men bay. ¡V website! Ya! ¡ reforma de tu bouteテwwerk. ¡El army está volviendo! ¡Aquí a la gente! En verdad es una putada tío porque es que ni matándolo ni dejándolo vivo. ¿Qué cojones? Toma. Básicamente. Luego hay un montón de frases que la primera vez que lo jugaste es cuando no existía el 2. No tienen sentido, ¿sabes? Por ejemplo, la que he dicho antes. ¿Qué ha dicho exactamente? Jamás ha hecho nada por mí, nunca tal, me hubiese dejado morir cuando en el 2, cuando estás con Arthur. Javier es el primero que quiere ir a por John. Diciendo que él haría lo mismo por él. Dos viejos amigos se reunieron. Es una cosa hermosa. Totalmente. Que el 2 exista hace este un juego mucho más mágico de lo que ya era. Y era un juego súper mágico, o sea... M. Marston. M. Marston. Me gustó ver a ti ahí. Me gustó decir que es una sorpresa agradable. M. Marston. M. Marston. M. Marston. Ahora, Javier aquí se puede ver cómo se puede llegar la mano de justicia. ¡Vamos, tú! ¡Vamos a la mierda! ¿Puedes decir que uno de mis objetivos se cerró? Sin embargo, nada se cerró, John. Hasta que tus obligaciones se encuentran. Necesitamos que encontrarnos a Williamson, entonces ir a Blackwater, lo rápido que puedas. Tenemos razón por creer que... ...Dutch Van derlande está en el área. He oído. Oh, tu esposa sentía sus medidas. He, he. Además, le he dejado vivir, sobretodo porque es un hijo de puta. Y ha dicho que Dutch... ...lo está apurado.